Han pasado cuatro décadas de democracia en España. Este país ha madurado democráticamente. Y como toda sociedad democrática madura, ha llegado el momento de hincarle el diente a esta democracia malherida. Porque cada vez hay más millones de ciudadanos y ciudadanas españolas de carne y hueso que están cabreados profundamente con la situación y exigen respuestas y soluciones. Y por tanto, basta de miedo. Y hace tiempo que el inmovilismo reaccionario del Partido Popular y su mayoría absoluta en el gobierno de España, del mismo modo que en Murcia, en lugar de favorecer la preservación de la Constitución, la está perjudicando seriamente. Porque es mucha la gente que quiere regenerar la democracia española. Es mucha la gente que quiere reformas constitucionales que garanticen la mayor equidad del sistema electoral, la apertura de las listas, la reforma de la circunscripción electoral que permite una redistribución de los escaños más equitativa para las minorías. Pero del mismo modo exigen que España sea federal de una vez. Que digamos con toda claridad que somos un país cuya descentralización es equiparable a los estados federales y eso lo ponemos de una vez en la Constitución. Y lo hacemos con coraje y sin miedo. Y acometemos un debate democrático en el que todos participan. Porque de lo contrario, significa apostar no por liderar los cambios que este país requiere, sino porque nos los hagan y los cambios nos pasen por encima. El Partido Socialista se opone tanto al inmovilismo del Partido Popular como a quienes proponen de manera irresponsable o inconsecuente darle una patada al tablero y practicar la mala práctica del borrón y cuenta nueva que ha hecho muchas veces daño a este país. Y además pretenden hacerlo con una lectura falsa, que merece ser refutado de lo que le ha pasado a este país. No es verdad que la transición fuera una mentira. Sucede que pasó hace 40 años y este país ha cambiado muchísimo. No es verdad que la alternancia en este país se haya producido por un pacto tácito entre PP y PSOE. No. Cada vez que eso pasó fue porque el PSOE derrotó al PP o el PP derrotó al PSOE. Pero no porque hubiera ninguna componente corrupta como había en el canovismo, en la restauración entre Cánovas y Sagasta a finales del siglo XIX. No es verdad que la Constitución sea una Constitución que no sea una verdadera democracia. Por supuesto que le ha dado democracia a este país. Pero como cualquier democracia madura, esta Constitución necesita una operación de remozado. Necesita un lavado de cara. Y necesita que se suturen las costuras que ya rechinan por todas partes, por las cuatro esquinas del edificio constitucional. El edificio constitucional padece fatiga de materiales y hace falta, por tanto, remozar. Y ese liderazgo corajudo, profundamente europeísta y con convicción de que se puede apostar por la España federal, por la regeneración democrática y combatir firmemente la corrupción en todas partes, ese liderazgo lo ofrece con garantías el Partido Socialista. Con toda garantía, garantía muy importante.